Esta discusión la quiero mostrar en un cuadro. ¿Puede ser? Se van a dar cuenta que... Siempre fue menos. 94-75-2013. Ocurre, no, pero además, fíjense, pasos senadores nacionales ahora, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. La diferencia era 37-31, como decía Tallade, ¿no? Arrancamos de esa manera y terminó de esta manera, ¿no? Juntos. Pero ¿y vos por qué decías el domingo que no se daba vuelta? Esperá un poquito. ¿Cómo me haces? Todavía... No me hagas. No, bueno, chico, para. Estoy hablando yo, disculpame. Respetame, respetame cuando yo estoy hablando. Respetame cuando yo estoy hablando. Respetame, respetame cuando yo estoy hablando. Vamos todos, dale, a ver. ¿Te parece? ¿En serio? No sé qué hacer, chico. Tengo un año de televisión, por favor. Silencio. Pregunto si te parece que un señor... Te pido por favor que me respetes, Romina. Por favor, estoy harto de que no me respetes. Respetame. Vamos, vamos, por favor. Respetame. Dale, a ver. Me parece que no. Elección 2015. Scioli contra Macri. Por favor, así no puedo yo. Scioli contra Macri. Arrancó de esta manera. 54 a 45 la diferencia y después se terminó achicando. De la misma manera. De la misma manera. Pasa siempre igual. ¿Qué decías, Romy? Y vos, Tato. Perdón. No, no tengo nada más nada. Dale, Romy, pero te quiero escuchar. Porque si no me... Chicos, pónganse. A ver, no quiero que terminemos de... No me gusta la falta de respeto de la señora. Se hace, Romy, por favor. No me gusta. Necesito que terminemos bien. Estamos charlando con nosotros bien. La verdadera falta de respeto que hace falta determinar si existió o no existió es la que se pudo haber perpetrado o no con las elecciones del domingo. Romy, quiero escucharte. Y eso es lo que venimos a determinar acá. Dale, Romy, por favor. A veces los argumentos según le convienen. Porque el domingo muchos sostenían que esa diferencia no se iba a cambiar y que era absolutamente irreversible. Y los hechos demostraron otra cosa. Entonces, ¿qué estamos? ¿La tendencia era irreversible o la tendencia finalmente pasó esto de que se fue acercando a un punto tal de que llegaron a unas milésimas nada, 0,05, no sé si terminó en 0,5, 0,7? Sí, 0,0 nada, sí. Bueno.